Andrea Escalona es hija de la productora del programa y se unió a principios de este año. Galilea Montijo y Andrea Escalona foto, Televisa. La tensión fue fuerte en el programa Hoy, esta semana cuando Galilea Montijo enfrentó los rumores de que, odia, a su compañera Andrea Escalona, hija de la actual productora. Toda la confrontación ocurrió durante un segmento en donde hablaban de la tarjeta navideña que Juan Gabriel supuestamente le mandó a Marta Figueroa. En la mesa se encontraban Montijo, Figueroa, Paul Stanley, Andrea Legarreta y Escalona. Todos comentaron sobre el asunto pero Andy se mantuvo en silencio durante la discusión solo sonriendo a la cámara. Al percatarse de que Escalona no había aportado mucho a la conversación, Legarreta le pregunta, Andreita te oigo muy muda mana. Luego ves que no te dejamos hablar, te odiamos, ¿no? agregó Montijo. Escalona y todos en la mesa se rieron del tema y contestó lo siguiente, no, ustedes si me quieren. Andrea Escalona prosiguió a dar su opinión sobre el tema de Juan Gabriel tras el momento incómodo. Mira el momento al minuto 1 y 19 de la madrugada aquí. ¡Suscríbete al canal!